El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de Edipo, continuando en esa serie de mitos y leyendas griegas, en donde ustedes pueden contextualizar básicamente lo que se ha tratado el libro por todos los dioses. Pero vale la pena aclarar que esta historia no se encuentra dentro del libro, pero vale la pena como tocarlo y dentro de esos temas se encierran muchos que están dentro del área de la psicología y en este caso el complejo de Edipo. Entonces Edipo Rey es texto basado o escrito, digámoslo, por Sófocles. Es una de las obras clásicas del teatro griego y cuya importancia es capital para la civilización occidental. Entonces vamos a ir ya adentrándonos a la historia de Edipo. En este caso la peste se ha desatado sobre Tebas y el pueblo está muriendo. En su desesperación todos acuden al Ágora. El Ágora es el espacio donde ejerce la democracia o se hacen las reuniones con los grandes sabios para pedir la intervención de Edipo Rey, al fin de comprender la causa y remedio de tan terrible flagelo. Edipo solicita la ayuda de Creonte, hermano de su esposa Yocasta. Tras consultar el oráculo de Delfos, Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo, el antiguo rey de Tebas, a quien Edipo no llegó a conocer. Por lo tanto, hasta que el responsable no expíe sus culpas, la peste seguirá azotando a la ciudad. Edipo ordena una investigación y exhorta al pueblo a entregar al culpable. Entre tanto, el rey consulta al ciego Tiresias por consejo de Creonte. Tiresias le hace saber que él es el asesino de Layo y que además vive en incesto con su madre Yocasta. Edipo, que se tiene por hijo de Polivo, rey de Corinto y Mériva de Doria, concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresias para destronarlo. Creonte y Edipo discuten acaloradamente hasta que se hace presente Yocasta. Con el propósito de disipar las preocupaciones de Edipo, Yocasta le hace saber que Layo murió en manos de unos bandidos en el cruce de Tres Caminos. Asimismo, le anima a no temer perdón de las profecías del oráculo, ya que en tiempos pasados el oráculo predijo que Layo y ella tendrían un hijo que mataría a su padre y se desposaría con su madre para evitarlo, se deshicieron de la criatura. Una profecía semejante había recibido Edipo en su juventud, razón por la cual se exilió de Corinto para evitar su suerte. Edipo recuerda que en su exilio mató a alguien en el cruce de Tres Caminos, pero lo hizo por sí mismo y no en grupo. Aún así, comienza a temer que él sea el asesino de Layo. Un mensajero aparece para anunciar que Pólivo ha muerto y que éste debe ir a tomar su cargo como sucesor. En la conversación, Edipo descubre que no es hijo de sangre de Pólivo, ya que el mismo mensajero le explica que lo recibió de un pastor cuando era niño y lo entregó al rey de Corinto. Inmediatamente hacen comparecer al pastor, quien finalmente confiesa que ese niño se trataba del hijo de Layo y que éste se lo había confiado para que lo matara. Sin embargo, tuvo piedad de la criatura y lo entregó al mensajero, confiado de que se lo llevaría lejos de allí. Ante la terrible verdad, Yocasta se suicida. Edipo, consternado, decide romper sus ojos con los broches del vestido de Yocasta, de modo que cuando muera no pueda mirar a sus padres a los ojos en el Hades. Ciego le pide a Creonte que lo exige, de modo que Edipo se condena a vivir para siempre como un extranjero, desprovisto de todo poder afecto y poder de consideración. Como género dramático de Ripo, Rey es ante todo una tragedia. Por principio, la trama gira en torno a un elemento fundamental. El ser humano no puede escapar de su destino. Sea del tipo que sea, el destino se representa en la cultura griega como un sino ineludible e inevitable. Ahora, Sofocles construye esta idea para haberse convertido en una obra referencial, no solo de la antigua Grecia, sino de la civilización. Esta estructura de texto está basada dentro de las necesidades de saber y entender de cómo las posturas personales y más allá de lo que podemos creer y pensar sobre los demás, está por encima de las emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!